Te conocí muy cerca de la montaña, de la luna, de la mar Y no te doy sé y me desvíe miren, de la montaña, de la montaña Sabes un tranto, bueno que aquí no sale de la mitad Te ves el lento, bueno que aquí no sale de la mitad Bueno que aquí no sale de la mitad, bueno que aquí no sale de la mitad A la siempre se muere, muchas gracias Soy tropical Gracias, hasta siempre, gracias